La legión de Costa Rica en Europa sigue creciendo y sus jóvenes figuras siguen saliendo como será el caso del joven Josimar Alcocer quien ha sido presentado de manera oficial por su nuevo equipo el Westerlo de la Primera División de Bélgica Dale click al botón de suscribirte y activa la campanita que todos los miércoles estaremos en vivo y en cada transmisión podrás ser el ganador de muchos premios, entre ellos dinero en efectivo, la camiseta de tu equipo favorito y mucho más solo tienes que suscribirte al canal y estar pendiente de todos los videos y las transmisiones y así de sencillo estarás participando Josimar Alcocer ya es nuevo legionario oficialmente y jugará en una de las ligas importantes de Europa como ser la de Bélgica con el Westerlo un traspaso importante para el fútbol de Costa Rica y que dejará un gran beneficio económico a la liga deportiva alajuelense Alcocer ha sido de los jugadores que más ha sobresalido con alajuelense y con solo 19 años también figuró muy temprano con la selección mayor de Costa Rica y gracias a estas participaciones el futbolista fue adquiriendo varios focos y ha sido este equipo belga el que se ha decidido por ficharlo Se habla de que este fue un traspaso importante en donde se pagó una suma alta de dinero de hecho se menciona que sería más de un millón de dólares lo que terminó costando el fichaje del tico sin duda un movimiento destacado para el club costarricense El club belga a través de una publicación en sus redes sociales le dio la bienvenida al futbolista con un hola Josimar y también compartió un video en donde el legionario se presenta a todos los aficionados del conjunto belga Hola mi nombre es Josimar Alcocer, tengo 19 años, vengo de Costa Rica y estoy muy feliz de formar parte del Westerlo El Westerlo pertenece a la primera división de Bélgica y en la actual temporada solamente suma un punto tras tres jornadas disputadas es un equipo que suele estar entre los siete mejor posicionado en la tabla de clasificación Vamos a ver qué tal le va en este nuevo reto a esta joven promesatica que bueno, la afición espera que pueda explotar ese gran potencial que tiene y adquirir nuevos conocimientos que serán de puro beneficio para el país Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan del fichaje de Alcocer por este equipo belga? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima Chau!